Este dato es para preocuparse. Según la Thomson Reuters Foundation y la empresa de investigación de mercado Yowup, Lima es la tercera ciudad en el mundo con el transporte público más peligroso para las mujeres. Sí he sido víctima en los carros. Cuando está lleno, hay hombres pervertidos que suben simplemente con el fin de hacer lo que hacen. ¿A ti te ha pasado? Sí me ha pasado. ¿Y tú no te sientes segura obviamente viajando aquí? Nunca me siento segura, nunca. Para que tengamos una idea. En Lima, 5 de cada 10 usuarias de transporte público han sido agredidas física o verbalmente mientras viajan. Una realidad realmente preocupante, pues solamente somos superados en inseguridad por ciudades como Bogotá en Colombia y la ciudad de México. Lamentablemente son con los señores de mayor edad. ¿Usted no se siente segura viajando aquí, por ejemplo? Lamentablemente 50% no. En este estudio fueron entrevistadas 6.550 mujeres en 15 de las 20 capitales más importantes del mundo. A ellas se les preguntó, entre otras cosas, sobre el riesgo de ser atacadas física o verbalmente, sobre la posibilidad de recibir ayuda en caso de necesitarla, y sobre el nivel de confianza en sus autoridades. Los encargados del servicio del Metropolitano también están preocupados por este informe y nos dicen que están empeñados en una constante campaña de respeto hacia la mujer. Consideramos que es una vulneración a los derechos de las mujeres. Ellas tienen el derecho de vestirse como ellas quieran. Uno de los puntos de este informe es que muchas damas han perdido un poco la confianza. ¿Cuál es el protocolo que ustedes siguen en caso de una mujer de cuenta de que está siendo acosada? Bueno, nosotros más bien le hemos dado la confianza aquí en el Metropolitano a las usuarias nuestras, porque le hemos dicho de que no tengan miedo y que defiendan. Así mismo le hemos dicho a los varones que las ayuden a las damas cuando están siendo víctimas de este acoso. La mejor recomendación para ellas en caso se crucen con un mañoso es solicitar ayuda, señalar al agresor y denunciarlo ante las autoridades.